En lugar de abrir su canal de YouTube, que es lo más común, se pudiera decir, ahora todo mundo quiere su sitio web. ¿Qué no se supone, Luis, que el sitio web ya había pasado de moda? Oye, entonces no nos ha visto... No, 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 mira, a ver... No, apenas empezó a agarrar eso. Hace muchos años, y estoy hablando de hace muchos años, yo le di una recomendación a Lucía, Lucía Cruz. Ella tenía una empresa de producciones de películas. Entonces le dije, ¿sabes qué? De verdad sería ideal el que hicieras un website para poder precisamente colocar eventualmente... Imagínate en aquel entonces la visión que tenían las películas a disposición en internet, porque estaba haciéndose ya difícil en aquel momento el que las pudieran vender. Ah, me escuchó y bien, muy buena amiga ella, ¿no? Total de que después me llama como a los dos o tres días, bien contenta. ¿Sabes qué? Luis, me recomendaron que en vez de una website, agarre una web page, que porque el internet no va a durar. Le dije, a ver, espérame. Una web page es una página que está en una website, y las web pages y las websites están en el internet. Entonces, obviamente, el internet va a durar. Y un website, pues, es lo mismo. Ese fue el último día que me habló. Yo creo que por vergüenza ya no me habló. Y estábamos hablando de hace más de 30 años. Pero vergüenza, ¿por qué? O sea, simplemente se la quisieron transar y pues... Ya, entonces, ¿a qué voy? Las redes sociales. Las redes sociales, el Facebook, el YouTube, TikTok y demás. Hoy día, personas, como bien mencionas, están recomendando una página web en vez de sus redes sociales. Ajá. Es que, curiosamente, las personas creen que las redes sociales no son una web page. Y es una web page, es un website. Es una página web dentro del internet. Entonces, ¿por qué es recomendable de verdad tener una página web propia? Porque es lo propio. En este caso, todo lo que están creando, los seguidores que ustedes tienen. Vamos a decir que una... Ángela que llegara a tener 10 millones de seguidores en TikTok, otros 10 en YouTube, otros 10 en Facebook, otros 10 en Twitter y otros 10 en Snapchat. Y no sé si la página azul, también eso ya es cuestión de ella. A lo mejor ahí están. Ahí está la papá. Ahí está el triunfo. Ahí está el triunfo. Ahí está el triunfo. Entonces, Tiena, tengo 100 millones de seguidores en mis redes sociales. No tienes nada. No tienes nada. ¿Por qué? Porque esos son de ellos. En cambio, si tú tuvieras tu página, tu sitio web, y pudieras entonces empezar a capturar personas a que se vayan registrando con su correo electrónico la mayor cantidad de datos posibles, eso es tuyo. Entonces, lo más recomendable desde que inició el internet es tener su propio sitio de internet. Sí, pero nos fuimos con la finta. Hoy día y mañana será lo mismo. Pero nos fuimos con la finta y nos emocionamos con las redes sociales y después pensamos, y me incluyo, que los sitios web ya son obsoletos. O sea, los que están fuera de Facebook y todos esos, todas esas cuentas, lo que es externo, quedaba obsoleto, según, ¿no? Qué curioso, ¿no? Están obsoletos. Es que Facebook es un sitio web. Sí, yo sé, yo sé. Pero la gente, en general, no lo sabíamos así, no lo veíamos así. Decíamos, es una aplicación. Pero no alcanzábamos a saber todo esto que estás diciendo. Ahora, supongamos, hipotéticamente, que, pues, ok, ya entendí que la red, que Facebook y todas esas, pues, no son míos realmente. Quiero un sitio web. Pero, más o menos, ¿cuánto cuesta tenerlo? Porque las redes sociales, hasta ahorita, la mayoría siguen siendo gratis. ¿Cuánto me va a costar tener un sitio web para poner mi negocio, para yo como artista promoverme o que el señor David promueva sus servicios? O sea, ¿cuánto me va a costar? Debe ser carísimo. Bien, mira. 100 dólares. Son varias cosas que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Pero digo, me pueden enviar un DM. Igual se les puede proveer la información. Igual también ayudar al respecto, ¿ok? ¿Cuánto saldría anualmente para mantener una página web? Y es importante decir mantener. Por ejemplo, yo compro un carro, ¿ok? Y ese carro, ¿dónde lo voy a estacionar? Necesitas un estacionamiento. El estacionamiento de una página o un sitio web es el servidor. Las computadoras que van a estar prendidas para que tengan el contenido de tu página web disponible para todo el mundo. Es una computadora, es un servidor. Un buen servidor te sale aproximadamente 300 dólares al año. De ahí tienes también que estar pagando la renovación del nombre, que es un promedio de... Al inicio te cuesta hasta un centavo el primer año. Pero después tienes que estarlo renovando año tras año y puede llegar a costar hasta 35 dólares. Dependiendo de qué empresa es la que agarras. Ya van a 135. Y obviamente ocupas echarlo a andar. Compras el terreno. Compraste ya lo que es el nombre y ya tienes dónde ponerlo. Pero tienes que armar la casita. La tienes que construir. Entonces, la construcción de una página web, híjole, si de verdad envían un DM, se les puede proveer una información en la cual con aproximadamente 300 dólares, realmente podrían tener una página web funcionable. Justo para allá voy. Depende, o sea, yo te pedí un número más o menos como base, para que la gente sepa, híjole, lo que le va a costar. Y creo que al paso del tiempo, esa inversión va a ser eso. Una inversión y vas a obtener más. Pero sí tener ese monto económico base, obviamente se va a modificar hacia arriba. ¿Qué tanto se modifica hacia arriba? Dependiendo también del giro del negocio, me imagino. Son 600 dólares para comenzar. De ahí vas a tener que mantener tu estacionamiento para que estaciones tu carrito, que es tu página web. Y eso va a estar pagando aproximadamente 300 dólares al año. Y la renovación del nombre. Ahora, en ese año, si una persona se pone de verdad lista, por decir una palabra, y que entienda la importancia de tener una página web, entonces tiene un año para poder aprender cómo poderla actualizar y a la misma vez hacerla crecer. Y de esa manera no tienen que volver a pagar otra vez los 300 dólares para actualizarla o agregarle algunas otras cosas. De otra manera, entonces también tendrían que estar pagando otros 300 dólares cada año. Entonces les costaría un promedio de 600 dólares al año. Si aprenden a cómo actualizarla, les estaría costando un promedio de 300 dólares anuales. A mí se me hace barato. Es que es baratísimo. Ahora, aquí está el detalle. Si una página web bien estructurada con funciones realmente que les va a ayudar a generar, sin exagerar, de verdad, señor David, millones de dólares, obviamente ya no te va a costar 300 dólares el servidor. ¿Por qué? Porque vas a tener mucho tráfico. ¿Y eso qué significa mucho tráfico? Que muchas personas van a estar entrando a tu tienda. Entonces, entran las personas a tu tienda y ¿qué pasa? Necesitas ser más eficiente. Si de inicio solamente tú lo atiendes y entra una persona, no hay problema, tú lo atiendes. Pero si de repente entran 30 a la misma vez, necesitas personal. Entonces necesitas que el servidor sea mucho más rápido. Y por ende, entonces, el costo de los 300 dólares puede elevarse. No sube tanto. No sube tanto, pero es importante entender que tengas un servidor de calidad. Por si acaso revienta tu página, pueda precisamente resolver lo que es tener la capacidad para tener a tantas personas conectadas a la misma vez. ¿Y con eso voy a perder mis redes sociales? No, es que... Mira, a ver. Señor David, sus redes sociales. El vivo... Esa respuesta, precisamente, es la que muchas personas dan. ¿Por qué? Porque de verdad andan perdidos. Y más aún cuando uno... No, 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 tampoco. Lo que pasa es esto, ¿no? Por ejemplo, mis redes sociales son Luis Ponce Oficial. De alguna manera u otra, logré manejar para que todas mis redes sociales se llamen igual. En el caso de Ángela, creo que también sus redes sociales son Ángela Fonte, en todas las redes sociales. Pero hay muchas personas que de repente no logran tener ya el nombre igual en todas las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces una página web en la cual realmente tienes solamente un número. Pero cuando te digan, ¿cuáles son tus redes sociales? Da tu página web. Claro. Es lo mejor que puedes hacer. Entonces, desde ahí, obviamente, entras y están todas las opciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es otra gran ventaja de tener una página web aparte de las redes sociales? En las redes sociales tú haces una publicación hoy y mañana ya se perdió. ¿Por qué? Por las millones y millones de publicaciones que todas las demás personas ponen. En cambio, tú organizadamente en tu página web pones tu publicación, nunca se va. O sea, hay un orden en el cual las personas para contactar, ¡pum! Te vas a la página de contacto. ¿Qué horario? ¡Pum! Ahí está la página principal y te vas a lo que es las noticias. Entonces, todo va en orden cronológico. Y además, puedes poner ahí tu material exclusivo, ¿no? Claro, pues es que es solamente tuyo y no solamente eso. De repente empiezas a tener personas que se están suscribiendo, de repente empiezas a tener mucho tráfico y tú, ¿ok? Estás pagando por el servidor, ¿ok? Y tu tienda, de repente ya está llegando mucha gente. Y esa mucha gente que está llegando no solamente va a comprar tu producto, va a seguir comprando en muchos otros productos. Entonces, ¿sabes qué? Tengo mi tienda en la cual tengo espacio para que los que gusten, ahí los puedo acomodar. Les cuesta tanto. Señor David, ¿ya tiene su sitio web? ¿Yo? No, 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 no tengo ni... ¿Cómo se llama ese? ¿Nas chatas? ¿El del pajarito tampoco? ¿Cómo se llama? Pero la página azul, ¿qué tal? ¡Ah! Síganme en...